¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar del Renault 5 Turbo 3 by Legend Automobiles y como dice aquí el título, Restomod con carras. Bueno, como sabemos este preparador francés trajo de vuelta al pequeño coche deportivo de la marca francesa Renault. Que ahora llega con una nueva carrocería hecha a mano con fibra de carbono y con una potencia de 400cb en su motor y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, con la reciente llegada del nuevo Renault 5 Prototype y su próximo aterrizaje como un coche de producción totalmente eléctrico. El clásico Renault 5 vuelve a estar de moda incluso lo suficiente como para recibir alguno que otro Restomod es lo más interesante como el que presentó la empresa francesa Leyenda Automobiles. Que moderniza ligeramente al famoso coche R5 con esteroides por dentro y por fuera manteniendo toda su garra incluso añadiendo alguna pizca a la fórmula. Bueno, la parte más destacada de este modelo es sin duda su carrocería que si bien se muestra similar a la original es completamente nueva y está hecha completamente a mano con fibra de carbono. Como principal material lo cual permite reducir considerablemente el peso final del automóvil. Bueno, al mismo tiempo posee generosas entradas de aire y pasos de ruedas que permiten albergar ruedas con llantas 16 y 7 pulgadas que se van a poder elegir en dos distintos diseños. La parte más aerodinámica los pone el spoiler posterior de color rojo o alerón como quieran decirle al igual que el resto del vehículo. Y un llamativo difusor posterior acompañado por dos curiosas salidas de escape o tubos de escape o escape como quieran decirle con forma cuadrada. La quinta que termina darle el punto de modernidad a este coche son sus faros y pilotos posteriores que poseen tecnología LED. Bueno, como sabemos este vehículo también va pegado al suelo gracias a su suspensión de doble horquilla que replica, aunque de una manera más moderna, la fórmula utilizada en el modelo 5 Maxi Turbo. Junto a esto destaca también su motor que está colocado en la parte posterior del coche, un moderno bloque de cuatro cilindros turbo alimentado de origen, aunque es de origen desconocido, que ofrece ni más ni menos que como potencia. 400 se ve que van directo hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión que podría ser secuencial o manual. Leyenda Automóviles también llevó nueva tecnología al interior, donde si bien se sigue encontrando con un tablero de instrumentos con formas cuadradas, como los de los años 80 y 90, ahora posee toques mucho más actuales como su tablero de mandos digital, su moderno volante achatado o su palanca de transmisión de estilo de competición. Todo ello con los mismos toques de color gris negro y rojo que se ve en el exterior del coche. Bueno, también destacan sus asientos deportivos con arneses de carreras y una jaula antivuelco que termina de dar a la sección interior de este R5 modernizado un auténtico estilo de vehículo de carreras. Bueno, Leyenda Automóviles dice que con este vehículo quisieron crear una máquina para los fanáticos de la conducción y todas aquellas personas que echaban de menos una experiencia mucho más táctil con una conducción de la vieja escuela, pero con la tecnología de hoy en día. Un concepto que además se va a diferenciar de los modelos que va a traer tanto Renault como Alpine, que van a actuar como sucesor oficial de los Renault 5 Turbo al seguir apostando por el motor de combustión normal. Bueno, así se creó el sueño que esperan llevar muy pronto a las calles, aunque por ahora no dejaron cifras ni cifras de venta ni tampoco fechas. Así con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.